Saludos, saludos amigos, buenas tardes, gracias por acompañarnos, bienvenidos, pueblo dominicano, vamos todos de una vez a animarnos, empiece a conectar, díganle en los grupos de WhatsApp, empezó el programa, empezó el interactivo, vamos, vamos, actívense, actívense. El tema, no queremos, no queremos ser parte, ¿verdad?, de este acuerdo cómplice, no queremos ser parte de este silencio cómplice, hay que atacar lo que está mal, sea del PLB, sea del PRM, sea del reformismo, o sea del partido de Ana Rosina y de Claudia Rodríguez, que es ninguno, ¿eh?, ¿eh?, y de James Uriel. Los tres militan en el partido ninguno, igual que yo, porque hay mucha gente que me quiere a mí encasillar, ¿eh?, me quiere estar encasillando, no, que tú eres de este, un día me dicen que soy del gobierno, Claudia, otro dice que soy del PRM, otro es del PTD, ¿eh?, y yo soy del partido ninguno, ¿no?, ¿eh?, Julio Caraballo, Heidi, Vera, Daya Sena, Katherine Hernández, Leiton Mejía, todos esos somos de Katherine Sánchez, del partido ninguno, no nos debemos a nadie, ¿eh?, Julio, venga acá, y Leiton, tengan la bondad, mis distinguidos, porque hay que decirlo. Bueno, aquí está un caballero y otro caballero que siempre están dándolo mejor a nuestro programa NCDN, resumen final, Leiton, quiero felicitarte, los palos periodísticos, tú y Julio, que nos dan cada noche, ¿eh?, y esto extensivo para las muchachas, ¿no?, Katherine, Heidi, a Giovanna, Giovanna, y Claudia, a Claudia hay que sacarle su plato a par, ahora yo le quiero preguntar, ¿es posible que todavía Blas Peralta figure como candidato en la boleta del PRM?, ¿ustedes creen que eso sea posible? Bueno, absurdo y es un mal ejemplo que se le está enviando al país, porque creo que ha faltado autoridad, definición de la misma agenda del PRM, creo que debería estar fuera ya. Hace rato. No, y además... No, y además, Victorino, hay que agregarle que la ley electoral y la misma constitución, de por sí ya lo deja fuera, porque la ley estipula que la persona que está bajo un proceso judicial no puede aspirar a ningún cargo electivo. Pero... Ya automáticamente, al margen de que el PRM puede inscribirlo, si así lo quisiera, pero ya queda automáticamente fuera, porque así lo establece la ley electoral y la misma constitución, que es la madre de todas las leyes, y la Junta Central Electoral, yo entiendo que está en el deber de rechazar en caso de... Enfoque a Julio, solamente, enfoque a Julio, por favor. No, 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 para que siga hablando. En caso de... sería la constitución de la República, limita en ese sentido, porque plantea que una persona que está en su judicio, o sea, bajo un proceso judicial, no puede optar por un cargo electivo, y así también lo plantea la ley 275-97, que es la ley electoral, y creo que en caso de que el PRM decide inscribirlo, creo que la Junta Central Electoral en su pleno, cuando vaya a aprobar todas las candidaturas, creo que en ese caso, eso lo digo yo, lo va a rechazar precisamente porque así lo establece la ley. Sin embargo, hasta el momento se está hablando de que el PRM contempla dejar fuera de su boleta para los próximos comicios, a los candidatos a diputados por... por diputados, ¿verdad? A los candidatos a diputados por el PRM, por San Cristóbal, que son Blas Peralta y Eduard... Eduard Montaz. Y Eduard Montaz, o sea... Es familia de Temístocles Montaz, señor de paso. Ajá. Sí, tengo entendido que es primo de Temístocles Montaz este muchacho. Pero, vamos a... Pero... Él no está tan... No, no, no está tan involucrado, pero sin embargo, está el candidato a síndico que es de ese mismo partido, que es hermano de Temístocles Montaz, por eso uno trae la coalición... ¿Dueño de San Cristóbal? Bueno, esa parte... ¿Eh? La desconozco un poco, pero sí, es familia, es familia. Bueno, el caso es que Jesús Vázquez... ¿Qué es lo que es Jesús Vázquez? Jesús Vázquez, el secretario general... General, ¿verdad? Del Partido Revolucionario. Él está... Él contempla y dice que esa medida será tomada en las próximas horas, en conjunto con la elección del candidato a senador, por allí. Vamos a ver el corte. Saludable, lo más razonable, después de este lamentable y fatídico incidente que provocó la muerte de un hombre de paz, de un embajador de la paz, de Mateo Aquino Fabrille. Yo creo que lo más saludable es que no estén ninguno de los dos en la boleta del partido. Este miércoles a la medianoche vence el plazo para que los partidos inscriban ante la Junta Central Electoral las candidaturas a ser elegidas en los comicios de mayo. La trivia antes de irnos a la pausa. ¿Debe el PRM dejar fuera de su boleta a Blas Peralta y a Eduard Montaz? Cuando regresemos la pregunta para que la responda vía telefónica. No le cambie.